¡Oh Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Oh Dios mío! La idea es falsificar la llegada de un nuevo mesías que viene a unir a toda la humanidad bajo una nueva y ahora sí, verdadera religión. Según muchos creyentes, el potencial del proyecto sería aprovechado por el anticristo, quien lo utilizaría para simular ser la persona de Jesús a través de estos hologramas y así engañar a muchos. Pero, ¿de dónde surge esta teoría? ¿Y cómo sería posible? ¿Qué tan bíblica es? Bueno, vayamos por partes. Los planes del proyecto Bluebeam fueron revelados por primera vez en 1994 por un periodista canadiense llamado Sergio Monast, a quien, como suele pasar en las mejores conspiraciones, tiempo después encontraron muerto en circunstancias sospechosas. En un momento les contaré cuándo la teoría de Monast es unida a la Biblia, pero antes entendamos a fondo de qué se trata el proyecto. La teoría afirma que el cielo es una especie de pantalla en la que proyecciones holográficas de imágenes creadas por satélites se verán. Láseres ubicados en el espacio harían las veces de proyector. Estos satélites ultramodernos podrían proyectar imágenes de naves espaciales, extraterrestres, monstruos e incluso también ángeles. Básicamente Bluebeam está dividido en cuatro etapas. Estas etapas deben ocurrir de manera cronológica y secuencial para que el proyecto se implemente de manera exitosa. Así que vamos ahora a analizar cada uno de estos pasos. En la primera fase, que sería la que estamos viendo ahora, se sientan las bases. Por un lado se busca demostrar que todas las religiones están equivocadas. El principal objetivo es convencer a las personas de que todo lo relacionado a su fe es una gran farsa. El objetivo es despegar a las personas de sus valores y creencias más profundas. Para hacerlo, según esta teoría, la NASA crearía terremotos artificiales en puntos estratégicos del planeta. Estos sismos terminarían revelando descubrimientos arqueológicos que probarían de una vez por todas que la fe está totalmente equivocada. Clamando que ahora ya no nos guiará la irracionalidad, sino la evidencia histórica. Por otro lado, se afirma también que nos preparan culturalmente desde hace años para que pensemos que una invasión extraterrestre puede ser posible. Incluso que un salvador extraterrestre puede ser posible. Y aunque no haya evidencias todavía, la mayoría cae en la tentación de afirmar que no estamos solos en el universo. Luego viene la segunda etapa del proyecto. En esta fase se proyectaría un espectáculo de imágenes en los cielos. Estas involucrarían una serie de proyecciones en tres dimensiones con diferentes imágenes para cada parte del mundo. Hologramas ópticos en 3D, con sonido súper envolvente, múltiples proyecciones láser interactuando a la vez en los cielos de diferentes partes del mundo. Dicen que el sistema ya fue probado. Hay reportes en los que supuestamente se vieron proyecciones holográficas de imágenes santas en algunas áreas remotas y desérticas. Lo cierto es que este tipo de tecnología que hace 30 años no era más que un sueño, hoy es una realidad. Y seguramente te has topado en internet con videos de este estilo, súper realista, donde efectivamente parece ser muy difícil diferenciar una proyección holográfica de algo real. Lo interesante es que según esta teoría, cada proyección contendrá una visión diferente según la religión dominante en la zona. Hablarán en todos los idiomas existentes en la tierra para que nadie ignore lo que está sucediendo. Los evangélicos escucharían la voz del mismo Jesús. Los católicos podrían ver la imagen de María también. Los budistas estarían escuchando a Buda y así sucesivamente. Muchos cristianos afirman que este espectáculo en el cielo será una obra del anticristo que disfrazado de Dios presentará escenas que nos convencerán fácilmente de que el fin está cerca y que sólo una nueva forma de gobierno mundial podría salvarnos. Supuestamente aún los más sabios serían engañados porque efectivamente esta tecnología sería casi perfecta. El anticristo usaría estas señales para explicar que las religiones tradicionales fueron quienes provocaron injusticias y guerras en el mundo. Esto generaría una especie de guerra civil mundial en la que finalmente el falso Dios propondrá el fin de todas las religiones para que se cree una nueva a nivel global. Para que haya una verdadera paz y una armonía en toda la tierra. Entonces los líderes políticos y religiosos del mundo no tendrán otra opción que renunciar a todo lo que creían hasta entonces y empezar a seguir a este anticristo. Después de todo sería visto como el único capaz de salvar del caos. Pero según esta teoría no será el 100% de la población la que se doblee ante este nuevo gobierno. Mucha gente se revelará porque efectivamente cree en la Biblia, en la Palabra de Dios y abraza su fe y quienes defienden esta teoría a rajatabla están seguros de que aquellos que no quieran inclinarse ante este nuevo gobernante serán perseguidos, asesinados y puestos en prisión. Esto lo cruzan por supuesto con Apocalipsis 13 donde se habla de la famosa persecución que sufren quienes no tienen la marca de la bestia. En seguida te contaré quien tomó esta teoría original de Sergio Monat y la unió con estas profecías bíblicas. Pero dame un segundo más porque nos queda todavía la fase más increíble del proyecto. La número 3. En esta etapa los satélites de la NASA tendrían el poder de crear un campo magnético que controlaría la mente de las personas. Ondas de baja frecuencia emitidas directamente al cerebro que van a hacerle creer a cada persona lo que quieran. Como por ejemplo que Dios mismo les está hablando a ellos en particular. Esta herramienta acabaría con cualquier resistencia que pudiera existir. Este gobierno del anticristo a través de su campo magnético sería capaz de controlar los pensamientos de las personas y manipular todas sus actitudes, elecciones, creencias, haciendo que se conviertan al 100% en esclavos del sistema. Para papapapa. Seguro a esta altura te estarás preguntando de qué fuma esta gente. Póngase serio, ciervo. Y razón no te falta. Pero antes de seguir déjame preguntarte algo. ¿Cuántos de nosotros estamos siendo manipulados hoy en día? Algunas de las mentes más brillantes de nuestro tiempo llevan años investigando cómo piratear el cerebro humano para hacer que hagamos clic en determinados anuncios y así vendernos cosas. El mejor método que han encontrado es provocar en nosotros emociones oscuras como el miedo, el odio o la codicia. Esto está sucediendo y no solo para vendernos algo. Está probado que políticos han utilizado estas herramientas para manipular a las personas y conseguir sus votos. Si, no son ondas electromagnéticas en el aire. Pero cada vez más personas afirman que la libertad de elección que el libro albedrio en nuestro tiempo no es más que un mito. Bueno, el key de la cuestión es que el anticristo emergerá como el salvador del mundo imitando a Jesús y usando las proyecciones para convencer a la gente de que solo él es capaz de ayudar a los seres humanos. Muchos interpretan las palabras de Jesús en Mateo 24 como una advertencia de estos acontecimientos. Si alguien les dice, miren, está Cristo, no les crean porque aparecerán falsos cristos y falsos profetas que realizarán grandes señales y maravillas para engañar, si es posible, incluso a los escogidos. Vean que les ha advertido de antemano. Si alguien les dice, está en el desierto, no se vayan o está ahí dentro de la casa, no le crean, porque así como el relámpago que sale del oriente y va hasta el occidente, así será la venida del hijo del hombre. Quienes creen en esta teoría afirman que el proyecto está sucediendo y que es inminente el despliegue del resto de las fases. Ahora bien, esto que les acabo de contar es la teoría conspirativa original del proyecto Bluein mezclada con las profecías bíblicas. Las referencias al anticristo y al apocalipsis no eran explícitas en la revelación original de 1994 por Sergio Monast. Ahora, ¿quién es el responsable de producir esta mezcla? Ni más ni menos que este señor, llamado Tex, Mars. Tex fue un escritor y presentador de radio estadounidense. Sus enseñanzas incluían fuertes elementos de antisemitismo, anticatolicismo y teorías conspirativas de las más variadas. Tex Mars fue altamente influenciado por la teoría de Sergio Monast y es hasta donde pude investigar quien unió Bluein con las profecías del apocalipsis. Tex Mars fue también acusado de plagio y de muchísimas cosas más. Pero algo que me sorprendió es que él acusaba a un héroe de la fe como Billy Graham de ser un falso maestro. Raro, ¿no? La realidad es que este proyecto por ahora es una teoría conspirativa y nada más. Como todas las profecías y predicciones, lamentablemente solo hay una manera de saber si son ciertas, que el tiempo pase y verificar si se cumplen o no. Pero si me llamó la atención el énfasis en la fase 3, la manipulación. Cuando Monast escribió esta teoría no había redes sociales, internet, contenidos segmentados ni algoritmos que torcieran nuestros pensamientos y nuestras acciones. La realidad es que somos lo que comemos. Y no lo digo solo en el sentido del morfi. Lo que consumimos determina cómo pensamos y qué hacemos. Qué contenido estamos mirando. Qué series, qué libros, en qué sitios estamos pasando tiempo. Qué provecho tenemos de jugar videojuegos decenas de horas cada semana. O maratonear serie tras serie cada fin de semana. ¿Eso nos hace realmente algún bien? ¿Sirve de algo leer cientos y cientos de teorías conspirativas aquí y allá que solo generan temor y que en su gran mayoría no tienen evidencia? Seamos sabios, aprovechemos bien el tiempo y renovemos nuestra mente como bien dice el apóstol Pablo en Romanos 12 a 12. Un abrazo.